Estados Unidos sigue encabezando las estadísticas mundiales de contagios y fallecidos por coronavirus. Con casi 560.000 casos confirmados y más de 22.000 muertes, es el epicentro de una pandemia que suma a nivel mundial 1.900.000 enfermos y más de 118.000 decesos, según los registros de la Universidad John Hopkins. Dentro del país, el estado peor parado es Nueva York, con 19 millones de habitantes y ha superado la franja de 10.000 fallecidos por COVID-19. El presidente Donald Trump había vaticinado a finales de marzo que Estados Unidos podría volver a la normalidad el 12 de abril, pero tuvo que posponer esta decisión y prorrogar hasta el 30 de este mes las medidas para combatir el coronavirus ante su rápida propagación. Con buena parte del país confinado, la economía estadounidense ha sufrido un gran impacto por esta crisis sanitaria. Entre otras consecuencias, en apenas 21 días, casi 17 millones de personas han perdido su trabajo.